Leonardo de Jesús fue impactado de una bala perdida en el muslo derecho cuando supuestamente se encontraba sentado al frente de un negocio de expendio de bebidas alcohólicas esperando la llegada del año nuevo en el municipio de Villarriba de Jesús se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público de San Francisco de Macorís NTN Robinson Polanco